Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de la licenciatura en comunicación de la licenciatura en mercadotecnia y medios digitales hoy es un día histórico porque recibimos a la primera generación de periodistas formados por la benemérita universidad autónoma de puebla a través de la facultad de ciencias de la comunicación porque en la web se forman a las y los mejores comunicólogos mercadólogos y periodistas muchas gracias y éxito a todas y todos los docentes en sus cursos de primavera 2021 enhorabuena inicia primavera 2021 estamos listas y listos para emprender nuevos retos y logros seguimos con el trabajo en casa y ahora con la experiencia para enfrentarlo con éxito nuestro crecimiento y preparación continúa crearemos proyectos increíbles afrontaremos las condiciones con profesionalismo y responsabilidad bienvenidos y bienvenidos a nuestra facultad de ciencias de la comunicación ha iniciado nuestro periodo primavera 2021 sigamos compartiendo el conocimiento aprendido de nuestras y nuestros estudiantes alcanzando mayores retos tanto académicos como de investigación las y los docentes contamos con la capacitación y experiencia adquirida en el trabajo en línea estamos preparados para lograr el reconocimiento internacional en el que todas y todos colaboraremos nuestro conocimiento es palpable tenemos mayor oferta educativa mayor capacitación y docentes con altos perfiles en su formación sin duda afrontaremos de manera profesional ética y responsable en nuestra labor resaltando en todo momento que somos orgullosamente guapa bienvenidos y bienvenidas a nuestra facultad de ciencias de la comunicación y